¡Increíble lo realizado por Rigoberto Urán! ¡Qué maestro! ¡Qué fenómeno! ¡Qué genio! ¡Increíble lo que hace Rigoberto! ¡Qué emoción la verdad, Rigoberto Urán! ¡Señora, señor, la besa la camiseta rosa por la que tanto soñó la temporada pasada y que ahora la tiene! ¡Cuídalo, Rigoberto! ¡Con doble beso de la victoria, Rigoberto Urán es el nuevo líder del Giro de Italia! ¡Sí, claro que sí! ¡Ahí está Rigoberto, que fue como un aboto en esta jornada! ¡Y ahora la alegría no se la quita nadie este corredor! ¡Esta emoción, este champán, esta celebración! ¡Rigoberto Urán, el número uno de la general! ¡Ahí está Rigoberto, bañate el champán! ¡Bien merecido lo tenés, campeón! ¿Puede soñar Colombia? ¡Claro que sí! ¡Vamos Latinoamérica! ¡Ahí está Rigoberto Urán! ¡Impresionante! Colombia en lo más alto del Giro de Italia, líder de la competencia Rigoberto Urán, el mejor tiempo en la contrarreloj.